Toda la música que está de moda, los éxitos que te gustan escuchar, están aquí, en Sonso Mix 92.5, con más volumen. ¿Se recuerdan ustedes que les había platicado acerca de una chica muy linda, una chica de República Dominicana? Se está volviendo muy exitosa en todo el mundo. Tenemos ya en línea a la guapísima Santalle, Santalle, corazón bello, hermoso, un placer platicar contigo. Y bueno, dime antes que nada, ¿cómo te ha tratado El Salvador? Mira, me ha tratado súper bien, porque estoy, como te digo, jalando las paredes, porque voy a comer púfus a vista. Eso es lo que me han prometido y yo estoy muy contenta. Quiero, Eduardo, que tu gente conozca mi música y que conozca quién es Santalle, para tener esta oportunidad, ¿no?, de entablar esta relación y ser más unidos a través de la música. Ok, guapa, cuéntame, ¿quién es Santalle? ¿Cómo inicia en el mundo de la música? Bueno, pues, yo soy de niña que básicamente crecí con mis padres, tengo ocho hermanos. Estudié en mi país y crecí en mi país, hasta la secundaria de niña, escribí en mis canciones a los primeros doce años. Siempre estuve participando en diferentes eventos públicos de todo el pueblo. Siempre iba a consultar por toda la escuela, todos los que estuvieran en una situación artística, ahí estaba yo. Entonces, básicamente, terminé la secundaria y lo que hice fue, al ser yo la compositora de todas mis canciones, decidí salir de la República Dominicana, no fue los Estados Unidos para hacer mi propia carrera musical y decidí llevarle a la gente, prepararme en muchas áreas de mi vida, para entonces ponerle a la gente en las manos de ese sonido que van a escuchar. Bueno, Santalle, y prácticamente tu juguete no era una muñeca, tu juguete era un cepillo que usaba siempre, siempre, Santalle, con un cepillo en la mano todo el día y cuando le preguntaban algo, lo alzaba muy contenta y emulaba un micrófono con el cepillo. ¡Qué bonito, Santalle! Cuéntanos acerca de eso. Bueno, es verdad, no sé cómo nosotros hablamos de chiquititos, yo digo que así como el médico de la idea anda con su... Claro, así nosotros los artistas damos con el cepillo, nosotros somos imitadores de niños de lo que queremos hacer de grande y no soy la excepción. Verdaderamente no se lo hablamos de nada con el cepillo, con la escoba, con todo lo que pareciera muy colófono. Y yo, yo te juro que siempre quise lo que estoy haciendo, no me arrepiento jamás. Siento que me ha dado unas oportunidades muy grandes y lindas en mi vida de conocer gente, de compartir con otras culturas como en este caso aquí en El Salvador. Siento que puedo, mis hermanos y mis familias también como una persona que he luchado y he trabajado mucho. Y les doy gracias a Dios porque verdaderamente no me puedo quejar, no me puedo quejar. Mi primer disco fue un disco que me fue muy bien, considerando que fueron composiciones mías, considerando que era la primera bachata, la primera puchetera femenina, considerando tantas cosas, verdaderamente el público ha sido muy agradecido conmigo y yo con ellos. Por eso traigo ahora este sexto álbum producido por Mel Santos, el exdirector del grupo de Hendaiba Ventura y vengo con este nuevo sonido bachata mix. Bueno, pero antes, Santay, antes de llegar a eso, hay que decir que con el cepillo en mano y escuchando canciones y haciendo las tuyas en tu versión, las hojas de papel se convirtieron en grandes canciones listas para ser escuchadas en los lugares más imaginables. Es así como nace Corazón, su álbum debut. Que contiene nueve temas de la autoría de Santay, qué bonito. Pero, Santay, ¿qué te parece? Si nos hablas acerca de un sencillo que me encanta, me encanta. Es lo que por ti yo siento. ¿Qué me dices de eso? Bueno, gracias, mira, lo que por ti yo siento es una canción de mi álbum, primer álbum. Es una canción muy hermosa, tiene un video en YouTube, yo estoy en el mar, en el coche. Es una canción muy romántica, muy acogedora, pero a la vez bailable. Y es una canción que como que yo siento que también usé álbum completo en otro nivel. Toda la canción era tú. Ahorita mi trabajo no vivo, mi nuevo sonido, Bachata Mix. Lo batizamos así, yo batizé mi canción como Bachata Mix. Por supuesto, para que el público pudiera identificarme aún más, es In My Head. In My Head es esa canción que es como la llave que va a abrir la puerta para que el pueblo y la gente pueda escuchar todas esas canciones. Claro, hay que decirlo también que es a lo que por ti yo siento estuvo nominada a los premios Lo Nuestro en el año 2012. También en la categoría Mejor Artista Femenina Tropical del Año. Al igual también que de una canción que dice Eras Tú, que mira, te dedico a esa canción Santalle, Eras Tú. En el cual, fíjate, te quiero hablar de los videos. Estuve checando, estuve checando el video, lo que por ti yo siento y Eras Tú. En esos dos videos, es una chica humilde, una chica elegante, que viste elegante, en el cual también se ve una chica trabajadora según lo demuestras en el video. Ahora bien, muy distinto Santalle al video que viene titulado In My Head. Una chica más activa, una chica más bailarina, más creativa según como se ve en el video de In My Head. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas personalidades hay en esos videos? ¿Quién está la razón? Cada video tiene su propia identidad. Es exactamente lo mismo que pasa con mi música, Eduardo. De verdad, es lo mismo. Y es lo que por ti yo siento es la chica soñadora de la playa, la romántica perdida que busca su galán y no se ríe. Si Eras Tú, es esa coqueta, esa sexual mujer llana básicamente casi, ¿no? La que bebe cerveza y la que juega a billar y a regla y para vivir su trabajo en la electricidad. Este video fue el trabajo que más me costó hacer. Entonces, fueron dos días intentos de muchas horas de grabación y te puedo decir que es uno de los mejores trabajos que he hecho. Y entonces viene In My Head que hago puras coreografías, bailo todo el tiempo. Y voy a dar otro contrato con el próximo video porque me gusta, me gusta ser alguien más en el video. No me gusta sentarme en una silla en un cuarto y saltar o salir de su carro pasando. O de repente, a mí te gusta ser alguien más en un video. Yo no puedo coincidir hacer un video sin tratar de personificar a otra persona. En In My Head, la historia completa que yo quería de In My Head, era una chica de la tonta, de toda la escuela, ella era la tonta, pero era muy inteligente. Y entonces yo quería que ella estuviera justo detrás de ese galán, mi escenario ha puesto, atractivo. Y a la conquista se ha dicho, pero, mi equipo y trabajo me entro en la talla, ¿no? Ah, no, pues sí, eso sin duda, eso sin duda. Me dijeron así, ya tú actuaste, que era tú, ya tú actuaste, ya todo el mundo sabe que tú estáis actuaste. Y entonces me dijeron, vamos a dejarlo con pura alegría y puro contagio de la bailadera y así se quedó. Bueno, qué bueno, aparte de eso, también tú ya lo mencionabas, Santalle es un título también el cual nace por el Lenny Santos de aventura. El tema también contiene una mezcla refrescante de sonidos creados en un nuevo concepto musical, el cual ya, tú ya decías, bachata mix. Ahora bien, Santalle, ¿qué esperas o más bien cómo se ha recibido este tema en El Salvador? Y yo llego a los canales y ya tienen mi música de fondo y verdaderamente luego se atrece al público y luego lo puedo percibir en mis redes sociales. No me escriben, bienvenido a El Salvador, gracias por traer nuestra buena música. Qué bueno que viniste con tu música porque yo tengo ya una historia en mi carrera pero la gente no había tenido el placer de conocerme porque me habían tenido más por Texas, por California y me habían tenido más para arriba. O sea, pero ya es un junio por acá porque es mi gente en el mercado y como son 14 canciones que este nuevo álbum va a tener, lo único que quiero es que el pueblo, el público en general, todos mis países de Centroamérica y el Caribe descubran este nuevo sonido porque tengo muchísimos amigos diferentes que quieren que la gente apreste y es útil. Así que El Salvador, de verdad, es muy dulce y muy amable conmigo. Oye, y una voz también que enamora, o sea, y aquí, aquí, aparte de tu servidor, aquí los tienes a todos vueltos loquitos, así, desparrandados, enamorados de esa hermosa voz de Zandaya y eso que dice en mi cabeza, tus palabras acá en El Salvador se van a quedar grabadas en la cabeza. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué honor me hacen! ¡No, es verdad! ¡Qué honor, qué honor! ¡Yo, yo que puedo pedir! ¡Yo estoy feliz! ¡Ay, ya! ¡No es suficiente para mí! En serio, en serio, yo vivo lo que hago, amo lo que hago, lo comparto con todo mi corazón y no solamente yo quiero caer en tu cabeza, sino que todo mi pueblo, toda mi gente linda, yo llevármelo en mi cabeza que ya están porque de paso para venir. Eso es porque ya entraron en mi cabeza, entonces, ahora solamente falta que yo entre en las cabezas de ellos. Zandaya, hermosa, guapa, y bueno, no sé, eres una preciosura. Gracias, gracias, gracias por estar deleitándonos de estas grandes canciones, In My Head, en mi cabeza, como lo decimos en el español. Gracias, gracias. Y un placerazo, un placerazo enorme charlar contigo. Y bueno, te deseo éxitos, éxitos y muchas bendiciones para ti en esta carrera extensa como es el mundo de la música. Y bueno, y que sigas disfrutando de las pupusas, que son bastante deliciosas. Bueno, qué honor, de verdad, gracias. Quiero saludar a toda tu gente, son Miss, qué bueno que están ahí escuchándose, que bueno, que nos han dado este tiempecito para compartir y conversar. Estoy muy contenta, gracias por el apoyo que me han dado, gracias por esa honra de tenerte en tus hogares, en tus carros. Y qué honor para mí ir allá en persona una próxima vez y compartir con todos ustedes en persona. Porque yo sé que en teléfono uno trata de conversar y ser lo más o menos posible, pero a mí me gusta estar ahí cerca de toda la gente y conversando contigo frente a frente. Ok, algún día será primeramente Dios, Santaya, algún día. Por supuesto. Bueno, y mira, Santaya, qué tal si te despides, qué tal si te despides presentándonos la canción para que toda la audiencia de Son Sonate la disfrute In My Head. Por supuesto. Gracias, gente, yo soy Santaya y aquí te dejo con tu nueva canción, Pacheta Mix, In My Head. Santaya. Sigue la pregunta de amarte, ¿qué debo hacer? ¿qué puedo hacer? Oye, yo no quiero olvidarte, voy a correr, como el mar a tus pies. Yo voy a abrir las puertas que entran a ti y con tu nombre haré cuadros de amor. Caminaré siempre cerquita de ti hasta lograr un día llamar tu atención. En Son Sonate suena, Son Son Sonate suena, Son 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 Mix, con más volumen. On your baby, my head, on your baby. Nada, nada va a detenerme, vas a saber que me enamoré. Oye, mi promesa es quererte, como olvidar lo que empezó a crecer. Yo voy a abrir las puertas que entran a ti y con tu nombre haré cuadros de amor. Caminaré siempre cerquita de ti hasta lograr un día llamar tu atención. Yo voy a abrir las puertas que entran a ti y con tu nombre haré cuadros de amor. Porque esta conquista de amor se ha convertido en mi sueño. No importa el precio a pagar si es por ti tiene valor No pienso descansar si voy a luchar por tu amor Y vas a descubrir que es la realidad de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!